Acércate un poquito más, Marcelo, acércate un poquito más con la cámara al gráfico. Acercá, ahí está. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Qué raro, ¿no? Porque lo ves así de lejos y parece hasta lindo. ¿No? Fondo negro, globitos de colores. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Pará ahí, pará ahí. Mirá, parece un puzzle, ¿ves? Parece un rompecabezas, ¿no? Partecitas chiquitas que se vinculan una con otra, otra con otra. Tal empresa es dueño de tal, tal otro de tal otra. Pero se vuelven a encontrar tal empresa y tal otra en tal redondel. O en tal otro. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Estos son los medios, que en el fondo son descarnadamente esto que se ve. Empresas, porcentajes, balances, vínculos, subterráneos de guita, ¿no? Que algunos pasan por tu cabeza, otros no. Hay una revista de la industria, de la industria de los medios, que se llama Convergencia Telemática, tiene un nombre atroz. Convergencia Telemática. Que sale hace muchos años y que se dedica a hacer ese trabajo que es realmente hiper profesional y lo van actualizando año por año. Con esto vos te das cuenta de la manera más clara posible de cómo se organizan los medios en la Argentina. De por qué todo es de los mismos cuatro o cinco tipos. Porque tal empresa, porque tal otra, porque tal otra, porque tal porcentaje. Porque todo termina en los mismos círculos. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín. Te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios. Que vos decís, ah, ¿cómo? ¿Y esto era de tal? Mirá, vamos acá, vamos a este redondelito. El grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín. El 50% de Taze Sports. El 50% de TSC. El 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando. El 30% de Ideas del Sur. El 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka. La mitad más uno de TSC 2000. El 30% de Patagónic. El 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen diarios y noticias, la agencia de noticias más importante. Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Dieros de la Nación. Con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expo Agro. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de dos diarios importantes del interior. De La Voz del Interior en Córdoba y de los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio, son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con Techint. A través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios con la radio, con las agencias? Están también vinculados con Techint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces ya empiezan a aparecer otros socios. Y acá de golpe aparece Walt Disney, o Google, o YouTube. O el grupo de Narváez, American Medios, el grupo 1, Vila, Supercanal, el cable del interior. Cablevisión, el 60% de Cablevisión. Fintech, que es un fondo buitre. Tele digital, Fivertel, Internet. Telcosur, en comunicaciones. Ericsson. ¿Vas viendo el mapa? Fijate acá, otro manchón. Grupo Telefónica. Movistar, Terra, atento. Telefónica Contenidos, Ispasat. Telefónica Argentina, Telefónica Empresas. Ah, mirá, acá está Pierri. Grupo Telecentro. Tiene telefonía, papel del Tucumán, Canal 26. Claro, los mexicanos, Slim. ¿Ves cómo empiezan a aparecer las empresas Fintamet, Global Closing, Imsat? Gigarret. Grupo Chrysler, la gente del diario El Día de la Plata. Tienen agencias, diarios, diario popular. Nada, es, podemos estar así, semanas. Pero lo más importante, este mapa es la primera impresión, es como en el amor. Verlo de golpe. ¿Lo viste de golpe? Míralo. Es increíble. Mirá lo que es. Él es Gabriel Mariotto, titular del CONFAR. ¿Cómo andás? Bien, porque... ¿Cómo va? Bueno, son... Los monopolios y oligopolios atentan contra la libertad de expresión, dice la recomendación 12 de... La declaración de principios de libertad de expresión del pacto de San José de Costa Rica. ¿Hace tiempo que tiene estándar constitucional? Están... A ver, para decirlo directamente. La ley de radiodifusión, junto a los derechos humanos y alguna otra cosa, son uno de los pocos puntos de acuerdo que yo tengo con este gobierno. Soy uno de los pocos periodistas de este país que públicamente dice que está de acuerdo con la ley de radiodifusión. ¿Y sabes qué? Y esto está buenísimo. Aparte que lo puedo decir ahora, que ni siquiera estoy en el diario. Estoy cero interesado. No le voy a pedir nunca una radio, nunca le voy a pedir un canal, ni en pedo vuelvo a poner ni un kiosco, ni un parvipollo. O sea que estoy realmente interesado por todos con respecto a esto. Bueno, es una barbaridad. No podemos tener este mapa de medios. A ver, para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero... En cualquier país serio, el 20% de estos lobitos van presos. No, lo que pasa es que en cualquier país con democracia comunicacional, es impensado este mapa. Esto es producto de la falta de debate en el Congreso, desde el año 83 hasta hoy, de una ley de la democracia.